La UAD llevó a cabo el primer editatón en colaboración con Wikipedia Wikimedia México. En esta actividad participaron aproximadamente 50 personas, quienes aprendieron a editar contenidos de Wikipedia específicamente del estado de Tamaulipas. Alumnos y académicos de la UAD, así como profesionistas de diferentes áreas, participaron en el primer editatón de Wikipedia, denominado el Estado de Tamaulipas, Territorio, Historia, Sociedad, Cultura y Presente. Los participantes, a través de esta actividad, crearán artículos nuevos, modificarán y enriquecerán los ya existentes y construirán material audiovisual. Así lo explicó Isamar Cerón, auxiliar del Programa de Educación Wikimedia México. Y teniendo tantas disciplinas dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues la invitación es esa, que desde distintas disciplinas se construya el conocimiento y se fortalezcan los artículos que hay dentro de la enciclopedia libre de Internet, como lo es Wikipedia, de Tamaulipas se mejoren y se creen aquellos que no existen. El taller consiste en aprender un poco de la Fundación Wikimedia, pero también sobre Wikimedia México y cómo editar Wikipedia. También cómo liberar imágenes en otro proyecto de la Fundación que se llama Wikimedia Commons, que es un repositorio de multimedia libre y pues que con esta idea de construir narrativas no solamente escritas, sino también visuales y la importancia de las mismas. Las y los participantes van a, además de aprender a crear artículos desde cero, van a aprender a editar los artículos de Tamaulipas que ya existen dentro de la enciclopedia, con la idea de mejorar la información y el conocimiento que hay sobre el Estado. El editatón es una actividad de Wikipedia Wikimedia México, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, para mejorar la calidad de la información, informó Octavio Herrera, director de este instituto. Las aportaciones son para fines de referencias inmediatas, científicas y validadas sobre nuestra entidad, estadísticas, referencias geográficas, geográficas históricas, pero también va a servir para fines educativos. La Wikipedia sabemos que es una enciclopedia libre, la puede construir todo el mundo, pero en este caso será a través de una institución académica, que somos nosotros, para que poder hacer un rediseño de los contenidos de Tamaulipas, enriquecimiento de estos contenidos en favor de nuestra sociedad regional de Tamaulipas y para todos aquellos que quieran saber sobre nuestro Estado. Hasta aquí con este corte informativo, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, YouTube, Instagram, TV Guad.